Cuando tiras la basura Ah, aquí hay un bote Camino a Santanita Cuando se enoja tu novia El tazo dorado mayor Andaba buscando cobre Y encontré oro, mire Tazo dorado mayor, sí señor Cuando es tu primera cita ¿Por qué no te metes? Ay, es que no me gusta mojarme el cabello Pero pues ya te lo majaste, métete toda Ay, cabrón Cuando es tu día de suerte Pásale jefa hoy Oye guapas, no pagan, eh Pásale, pásale ¿Sí la molesta con su pasaje? Ay, ¿por qué? Le dije que... ¡Pásale, pásale! Guapas, no pagan Súbele guapa Cargada, ¿trajiste la báscula? Te cobro, es que desde octubre Ustedes ya pagan por kilo, amiga Son como 70 pesos Ay, no mames ya Cuando te metes en el personaje Eres enfermo Oye, no me toques el claxon, viejo Cuando le marcan a mi papá Cuando se arma la fiesta Bueno, entonces va a ser una gran fiesta Va a haber hasta muertos Ministerio Público No mames Tonayán de Loxo Cosaco con Chile Piquín Cloralex con agua mineral Y alcohol adulterado Para que se pongan bien pendentos Todos, eh, cabrón Cuando te opacan el disfraz Desgraciadamente Yo no conocía la regla de las mujeres suelas Así que aparecí vestida Perfectamente equilibrado Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Cuando te echas uno en la cárcel Cuando se estresa tu amigo Sí, nomás déjame llegar a mi casa Ay, ya, cállate Me tienes, hija de la ch... Si me sentía mal ahorita Me tienes El descontrol de Halloween Cuando ya te quieren llevar Cuando tu morro sabe que ya me quiero ir Frases épicas Para gozar Que viva el cigarro después del sexo Para gozar After sexo Vamos a gozar Que viva After sexo Y las Que ya sabes tú quiénes son Cuando no se va a la visita Ya sé que si yo les hablo a mis primos Vienen Vienen Cuando eres tímida Cuando engañan a tu compa Oye, güey ¿Ya viste que tu novia se me hizo una foto con un güey? Mames No me vengas con mamadas Ay La mamá Coco Ay, no mames ¿Te pusiste chichis? No Son las mías Cuando se te queda la comida en los dientes Cuando te casas con Elastigirl No Elastigirl Te casaste con Elastigirl No perdieron el tiempo Es toda una familia de súper Creo que tengo el premio Cuando juegas con tu hijo Ay, qué bonito ¿Estás jugando con tu hijo? No, es mi novio Me gusta el chiquito De 18 a 22 ¿Centímetro? Años y centímetros Cuando te sirves un vacacho Quiero perderme contigo Tu compa ligando Amiga, amiga, amiga Amiga Si adivinas el número que está pensando mi amigo Entre el 1 al 10 Te tienes que dar un beso Va, va Va, va Una Dos Tres Seis Ya la acabaste No, no Vamos, ya la Cuando saca los prohibidos Cuando vas a la barber De tu compa Sí, carnal ¿Estás seguro que así es el corte, güey? Sí, carnal Así es el corte ¿Estás seguro? Porque en otras barberías No me lo hacían así, güey Ah, sí no es el que sabe Nah, pues tú, güey Ahí está Entonces no preguntes Cuando sí da miedo el disfraz La novia La payasita de McDonald's Payasita de McDonald's Cadáver de la novia Recibo de la luz Les digo que pues me asusta Muy bien Ganador Recibo de la luz Muy bien Vas a por tu premio Aquí con las maestras Ahí viene la maestra Pero Bien Muchas gracias por participar Cuando molestas al gato de tu novia Cuando vas a México por primera vez Cuando te agarran en la movida Cuando te encuentras a Costa ¿Qué tal mis queridas feminas? Aquí en mi rey Costa Su guapo anfitrión Detrás de mí está la casa de Tomasco Y hoy va a ser su cumpleaños Y este es el proyecto X Agüemo Cuando te encuentras a Don Dimadón El padre es Don Dimadón Así es Soy Don Dimadón El dueño del Domo Dim de Dimsel Del Dimdandón Heredero de la Fortuna Cuando se van con los mamados El problema es que te creo Cuando te disfrazas de Mbappé Cuando pierdes el concurso Cuando quieren entrar a tu casa Cuando le gustas al Nata Los albañiles en mi país El intercambio navideño Ya Armuto Bueno A ver si latinan A mí me tocó una persona Que es sola Ninfómana Encombrecida Arrastrada Multifacética Inventada Fragmentada Mujer banorte Alejandra Loxo Degustadora de jamón de pavo Se roba las muestras del coro Se la servidora Estira la mano Cuando hay víbora Doble cara Comunista promedio Cantadora de pitos Multifacética Pero sobre todo una gran mujer La chesta Cuando andas ligando Inventa Román Invente Aquel tipo tenía algo especial Te hipnotizaba con cada acción Con cada toque Con cada pase Los reyes del after Y tienes buen estilo La neta Muchas gracias No y no has visto el otro lado de mi abrigo A ver agárrame Esto es para en la noche Es para obligar a algunas pequeñas Cuando pones la música en el trabajo Cuando te disfrazas del peluza Caligari Me disfrate de Quique del peluche Caligari Y esto pasó El disfraz de Volcán Razona Esperemos les haya gustado mucho este video Comenten aquí Cual fue su parte favorita Su disfraz favorito Razona Y como ya saben Pórtense bien Los ADN La 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 Los ADN